Ok, pues en esta ocasión tengo este auto con una fuga de anticongelante Y la fuga de anticongelante está justamente aquí Voy a mostrar ahí con el espejo y la fuga está justamente ahí Es un tubo que va conectado justamente de ahí hasta lo que es el radiador de calefacción Ahí está la fuga, está goteando constantemente En este caso esa fuga es una fuga no exagerada pero sí importante como se puede ver Si encendemos el auto y el sistema se empieza a presurizar, empieza a gotear Como se puede ver ese tubo va conectado justamente ahí y de ahí va a lo que es las mangueras del radiador de la calefacción Por allá de aquel lado Las mangueras del radiador de calefacción salen de allí Llegan hasta aquí Pasan justamente por aquí y pasan por esa placa que está ahí Llegan hacia el tubo que está goteando Que es como una especie de codo que tiene ahí Y es ahí donde está goteando Y en esta ocasión quiero utilizar esa fuga como pretexto Para comprobar a ver si este tipo de selladores de fuga funcionan o no funcionan Me han preguntado mucho que si funcionan Y la verdad en este caso quiero aprovechar esta fuga para probar a ver si funciona el sellador de fugas Vamos a ver si echando este sellador obviamente siguiendo las instrucciones que nos dice aquí en el bote Vamos a ver si este sellador de fugas es capaz de sellar esa fuga Obviamente lo más recomendable aquí pues sería quitar toda esta placa de aquí Y ya sea conseguir ese codo nuevo O en este caso ahí en la unión del codo con el bloque Poner algún tipo de silicón de alta temperatura Que pueda sellar perfectamente esa fuga que tenemos ahí Pero en este caso primero quiero aprovechar para probar el sellador de fugas Y quiero salir de la duda a ver si el sellador de fugas funciona o no funciona Ok, pues antes de ponerlo a trabajar vamos a leer las instrucciones Dice que es sellador de fugas para el sistema de enfriamiento Dice sellador de fugas para el sistema de enfriamiento Y el panel de calefacción y el radiador Dice que sella las fugas instantáneamente Ahora vamos a leer las instrucciones Hay que asegurarnos de que el motor esté frío para poder echarlo Dice que vierta directamente en el radiador Una botella trata de sistemas hasta 4 galones Use media botella para motores de 4 cilindros En este caso es de 6 cilindros Vamos a usar toda la botella Dice que si no tiene tapa del radiador Se puede poner en el tanque de recuperación del anticongelante Para los que no tienen tapa del radiador Luego dice que llenemos el radiador Y el tanque hacia el nivel apropiado Pongamos la tapa Luego dice que pongamos el motor en marcha de 10 a 20 minutos Y luego dice si la fuga continúa Necesitará una segunda aplicación O consultar a un mecánico profesional Dice que para fugas muy grandes como junta de cabeza Hay otro sellador que es especial para las juntas de la cabeza Finalmente dice que lo podemos dejar en el sistema de enfriamiento Para tener protección continua Entonces vamos a ver si es cierto que es capaz de sellar las fugas Ya sabemos que lo más recomendable es reparar la fuga y ya Pero pues este tipo de selladores de fuga se siguen usando La verdad me siguen preguntando bastante en el canal si funcionan o no Yo también quiero salir de la duda Y voy a compartir los resultados con ustedes Entonces vamos a ver a ver que pasa Entonces aquí con el motor frío vamos a quitar la tapa del radiador Muy importante tiene que estar frío Porque si no nos vamos a quemar aquí Aquí el auto está frío Voy a poner el embudo y voy a agregar todo el contenido de la botella Ahí lo tenemos y vamos a vaciarlo Y bien pues ahí ya lo echamos todo Ya lo vaciamos Vamos a poner la tapa del radiador de vuelta Ahí está Y vamos a llenar el tanque de recuperación como decía ahí en las instrucciones Vamos a tapar Vamos a quitar todo esto para encender ahora si el auto Vamos a poner nuestra opción de aire caliente Y nuestro ventilador a la máxima potencia Para que recircule todo a través del radiador de calefacción también Y pues vamos a encender el auto Y bien pues ahora vamos a esperar 20 minutos Me voy a dejar trabajando 20 minutos Y después de los 20 minutos vamos a ver A ver si la fuga ya se redujo Si funcionó o si no funcionó Bien pues ya pasaron 20 minutos Más o menos Ya voy a apagar el carro Y el carro está bien caliente Vamos a ver cuál fue el resultado Y bien pues vamos a ver Ahí a través del espejo La primera impresión es buena debido a que no se ve ya goteo Y aparte de que no se ve goteo Pues en estos momentos es cuando el sistema está más presurizado El líquido está caliente Todo el anticongelante está caliente Y debería estar goteando más Pero sorprendentemente pues no No se ve que esté goteando la verdad Aquí de momento yo no veo que esté goteando Se ve en cámara más claramente La verdad es que después de ahorita Ya ha pasado como media hora En lo que estoy aquí En lo que apague el carro En lo que estoy aquí mirando En estos momentos pues no se ve ninguna fuga Como se puede ver Ahí no está goteando nada Aquí abajo se ve el líquido que tiró desde antes Cuando lo estaba llenando Este es el líquido que había tirado anteriormente Entonces ahorita lo que voy a hacer es que Voy a limpiar eso bien Y voy a poner un cartón ahí abajo Y voy a encender el auto otra media hora Para ver a ver si vuelve a gotear Bien pues aquí ya le limpiamos Justamente aquí abajo donde Donde estaba la fuga Vamos a meter un cartón aquí Y voy a encender el auto Otra media hora Más o menos Veinte minutos Media hora Para ver si Si se moja el cartón Si sigue habiendo fuga Y bien todavía tenemos El carro prendido Después de diez minutos Todavía no se vuelve a presentar la fuga Y ahora vamos a dejarlo otros quince minutos más Bien pues ya pasó media hora Ya voy a apagar el auto Y vamos a ver cuál fue el resultado final Bien pues como se puede ver ya no Parece que ya no boteó Parece que por ahora ya la fuga desapareció Acá de este lado Se ve prácticamente igual Y pues el nivel de anticongelante Pues sigue casi igual como lo dejé Hasta ahorita se puede decir que el producto Hasta ahorita funcionó Pero este tipo de reparaciones Tienen fama de que no son reparaciones permanentes La primera prueba pues ya la pasó Que selló la fuga Así como lo decía ahí en el bote Después lo puse a trabajar otros Otra media hora Y también funcionó De cualquier manera El video no termina aquí todavía Este carro se va a seguir Va a seguirse manejando Durante una o dos semanas más De aquí en dos semanas más Le voy a volver a hacer esta misma prueba final Que le hice Y vamos a ver si todavía Si el asunto de la fuga sigue resuelto Y de paso pues voy a seguir haciendo el seguimiento Para ver que el sistema de enfriamiento Se siga comportando bien Y pues hasta ahorita va a quedar todo pendiente Ya vuelvo a actualizar el video En unas dos semanas o un mes más Y bien pues ya me encuentro aquí otra vez En el auto con la fuga de anticongelante Que se había solucionado Entre comillas Con el sellador de fugas Ya pasaron varias semanas No se si ya van uno o dos meses Más o menos un mes y medio o dos meses Ya el auto lo manejaron bastante Y ahorita que hay la oportunidad Pues ya lo tengo aquí Para ver que fue lo que pasó Como se comportó la supuesta reparación Con el sellador de fugas En este momento el auto no está caliente Simplemente lo encendí Para estacionarlo aquí donde lo tengo Y vamos a ver A ver que es lo que se ve Ahorita vamos a ver la realidad De que fue lo que pasó Y como se puede ver ahí La fuga ya se está empezando O ya se empezó a presentar otra vez Aquí otra vez del espejo se ve Como ya se ve el anticongelante Anaranjado ahí saliendo otra vez Voy a tratar de acercar la cámara Para que se vea Y bien pues como se pudo ver La fuga sigue prácticamente igual Que como estaba al principio Ahorita en este momento El carro ni siquiera está bien caliente Y ya está goteando de ahí otra vez Como estaba en un principio Ahorita si prendo el auto por ejemplo Y lo caliento va a empezar a gotear Igual como estaba goteando antes En este caso pues la reparación Fue una reparación temporal nada más El sellador de fugas hizo su trabajo Pero a las dos o tres semanas Más o menos Ya se empezó a reportar que se Está empezando a acabar otra vez El anticongelante aquí en el depósito Y pues ya prácticamente ya sabía Que ya se había destapado la fuga Ahorita que hubo la oportunidad Pues ya revisé otra vez Y el resultado es el que estamos viendo La fuga se volvió a presentar Entonces en este caso Este producto que utilicé Así como lo utilicé No funcionó Y pues ya aquí lo que va a proceder Es ahora si hacer la reparación Como se debió hacer desde el principio Voy a quitar todo esto Voy a mirar que pasa con ese codo Está muy desgastado Está corroído A ver que fue lo que pasó ahí Y pues a repararlo como debe De como debió ser desde un principio Pero en este caso pues ya salí de la duda Que por lo menos ese sellador de fugas Que utilicé no funcionó Funcionó solamente momentáneamente A lo mejor para sacarte de un apuro O algo así Pudo haber servido Pero ya a mediano plazo Pues ya vimos que no Se volvió a destapar la fuga Igual como estaba antes Usualmente este tipo de pruebas Que hago así No las grabo No, no pierdo el tiempo Ni siquiera en grabarlas En este caso Quisiera ser una excepción Porque me lo preguntan mucho A veces de este tipo de experimentos Puede sacar uno alguna conclusión Ya cada quien pues sacará Sus propias conclusiones Y bien pues hasta aquí voy a dejar el video Ahí les dejo la prueba Y los resultados de este caso en particular Con todo el respeto Y pues los invito a que comenten Acerca de tips o experiencias Que tengan ustedes con el sellador de fugas Ya que de esa manera pues Nos informamos mejor todos Podemos llegar a mejores conclusiones Y nada más De mi parte es todo Gracias por la paciencia Y hasta pronto